...Facundo Rodríguez en juego, viene para Sousa, Sousa que manda al centro balón, que rebota Santiago Martínez, está dentro del área hasta el remate de Tormin, gol, 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 de cerro largo Leandro Tormin en una jugada preparada de un lateral de la Tilio García, la empezó Tormin bajando la de pecho, habilitando finalmente al futbolista Facundo Rodríguez, vino el pase al medio, le agarró Santiago Martínez, y la aguantó para que viniera empujando directamente a Tormin, que la colocó contra el poste derecho de Martín Rodríguez, para que en 40 minutos de esta primera parte, destrabe el partido, cerro largo Nacional 0, el Arachán 1, la inexorable ley del ex, la cumple Tormin en el parque central. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Muy bueno lo de Leandro Tormin y como decía Rodrigo, encontrando finalmente el gol, que creo que mereció más en este primer tiempo cerro largo, y con una jugada preparada termina dejando a Nacional, sin nada que hacer, sin nada que hacer también a su arquero, y abre el score para un correcto juego de cerro largo, y aprovechando el hombre de más que tiene en campo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. A la carga se viene Andrés D'Alessandro, va atacando otra vez el equipo de Nacional por la zona del vértice del área, la toca para Fernández, busca D'Alessandro, se le escapó por un pelo el argentino, créame, por eso termina ganando la pelota Ferreira, presionado por D'Alessandro, sale Ferreira, se la da a los contrarios, la regala para Armando Méndez, Méndez que va para Neves, Neves que viene para Leandro, arranca Leandro, la pasa al medio, perdió el balón, la recupera Sousa, ahora para Cerro Largo comanda este contragolpe, que ahora tiene justamente a Otormin por el sector central, la viene tocando, ahora arranca Cerro Largo con Guti, se viene jugando el largo esférico, buscando Otormin, golpe de cabeza de oro, igual se la deja, picando Otormin y arranca Cerro Largo, se viene Leandro Otormin, Otormin que la toca para Sousa, vuelve finalmente por el balón, Piris, Piris se la regala los contrarios, se la arranca Cristian Sousa, se mete dentro del área, la duerme Cerro Largo, la va jugando para el segmento de Manuel Beltrán, arranca Beltrán por el medio, viene Santi Martínez, Martínez que viene, tocando otra vez para la zona donde se encuentra Leandro Otormin, Otormin que la abre para Sousa, se viene Cerro Largo, campo para avanzar y mandar mansamente en cara malento, un centro, se viene Sousa, se viene el centro bien servido, busca Otormin, gol, 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 gol gol, 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 gol Muy bien servido por Cristian Sousa, le limpió toda la jugada a Torbín con Santiago Martínez. Perdieron las marcas en el fondo de Nacional y vino el centro. Muy bien servido por parte de Tempo, tuvo espacio, tuvo todo para mandar un centro muy bien servido al área del equipo de Nacional y el que apareció justamente cabeceando por el primer palo cuando todas, todas las marcas fueron perdidas en el equipo de Nacional. Cuando nadie podía buscar lo que pudo generar allí justamente el golpe de cabeza apareció finalmente Emanuel Beltrán para mandarlo al fondo de la red y en 20 minutos finalmente de este segundo tiempo gana con más ventaja ahora Cerro Largo el bolso cero, el arachan 2, Emanuel Beltrán apareció donde nadie esperaba para marcar el segundo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Muy buena la jugada de Cerro Largo que finalmente encuentra una clara, se adelanta rápidamente en el campo de juego y muy buena la jugada, como decíamos, del número 3 de Leandro Tormín, muy buena la jugada del número 16 de Cristian Sousa y finalmente Emanuel Beltrán encuentra ese cabezazo y nada puede hacer el arquero de Nacional que la queda mirando con una falla allí en la defensa, pero encuentra la apertura en este segundo tiempo y el 2 a 0 que le queda bastante bien al equipo de Danielo Núñez. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Se viene Nacional, viene el centro, busca otra vez al remate, gol, May, gol, de Nacional Guillermo May, unas pelotas que perdieron en la salida de los hombres de Cerro Largo, la recuperó Fernández, mandó al centro y apareció May sobre el segundo palo, no definió de la mejor manera, pero poco le importa al hincha de Nacional porque termina en el fondo de la red, se pone en partido en bolso en 30 del segundo tiempo, Nacional 1, Cerro Largo 2, otro más que cumple con la ley del ex Guillermo May, pone en juego al bolso. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y no falla la inexorable ley del ex Guillermo May, que entró enchufado en el partido, finalmente encuentra esa pelota en el área, buena jugada de Leandro Fernández, que trata de hacer las cosas bien en estos últimos minutos y se encuentra con el regalo Guillermo May y empareja un poco las acciones para este 2 a 1 aquí en el Parque Central. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.